¡Vamos! A ver, Brian, ¿qué traes para entrenar hoy, güey? Bajito primero de coordinación, después vamos a la parte de velocidad con gestos técnicos como caída lateral, el embolse, mucha reincorporación. ¿Y qué guantes traes? Trae unos fenómenos de H.O. Sucker, una chulada, una joya. ¿Cómo lo sientes? ¿Bien? Perfecto, un agarre excelente y todo perfecto para darle. Pues bien, güey, a ver cómo chingábamos, ¿verdad? Si se equivocan, no pasa nada. Es parte del trabajo y Rodolfo es excelente gritando. Así que no pasa nada. José, ¿nos puedes enseñar qué traes para entrenar hoy? Está chulo. Super bien, la verdad, bueno. Ahora sí que están un poco económicos, pero ustedes de los mejores que ustedes saben, cuando busquen aquí le damos al inyoutube. Pues ya saben, ya en Artes Marciales, aquí con el sensei, les voy a dejar la dirección aquí abajo, para que se vayan a romper la madre de gusto. Con un grado en UNA. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Claro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡Esperate! ¡Claro! ¡Vamos! ¿Si sale una más? ¡Si sale una más! ¡Mira! ¡Mira Rob! ¡Sí! ¡Claro! ¡Bien! ¡Bueno esfuerzo! ¡Buena! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!